¡Hola cariño! La dejan en paz, que no, vale, la dejan en paz, pero no acusen, ni me lo muerde, ni... Vale, Inger me llamó ayer, él ha hablado con Chao Chao y está contenta con ella, y es un poco lo que pasa con ellos. ¿Qué pasa Lidia? La dejan en paz, que no, vale, 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 la dejan en paz,